¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estamos en directo Estamos en directo Estamos en directo y nos están viendo ahora mismo 12 personas Así que saluda Es que no se lo creen Que se lo creen ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Estamos en directo, así que un saludo a 15 personas viéndonos. ¡Gracias! 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 ¡Angustia! 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 Cuéntanos, ¿cuántos niños hay aquí? ¡21 niños! ¡21 niños! ¿Estás contenta? ¡Sí, mucho! ¿Qué es la biblioteca opera? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Hola chicos! Juan, estamos en directo, ¿cómo va la cabalgata? La cabalgata está fenomenal, ya tenemos cuatro carrozas subidas y solamente nos quedan sus majestades de los Reyes. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! Hola 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 chicas, chicas Ustedes del grupo de teatro de los Gabos, ¿no? Sí ¿Cuánta gente va ahí? Mucha Mucha Vamos 15 O 15 ¿Es la primera vez que te subas? No, el año pasado también Muy bien La pasáis muy bien Gracias Adiós Hola Cuéntanos, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Díselo, ¿cómo te llamas? Pero mira, mira allí, ¿cómo te llamas? No, 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 no Estamos en directo, 41 personas nos están viendo ahora mismo ¿Qué tiene que decir el rey a todos los niños? Os traeré muchos regalos Muy bien Aquí están los concejales del ayuntamiento de Arjona, estamos en directo 44 personas, han bajado 10 días No, 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 no... No, no, no... No, no, no... Antonio, ¿qué le pide a la Rayos Magos? Bueno, mucho jugante para todos los niños. ¿Qué le pide a la Rayos Magos? Muchas cosas, pero sobre todo salud. ¿Qué le pide a la Rayos Magos? ¿Qué le pide? ¿Qué le pide? Muchas cosas. ¿Qué le pide? ¿Qué le pide? ¡Gracias! 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 ¡No están viendo desdolando a cara de encima a la gente que está afuera! ¡Cara de encima! Yo no digo nada, que lo pasen muy bien por el día de redes. Lo están viendo desde Holanda, ¿qué le decimos? Desde Holanda. ¡Feliz Navidad! Muy bien. ¡Feliz Raya! ¡Igualmente! ¡Feliz Navidad! Hola, saluda. ¡Baje! ¿Han traído ustedes todos los regalos para los niños de zona? ¡Que está todo preparado! ¡Muy bien, gracias! ¡Con las piernas, por favor! ¿Qué le haces a los Reyes Magos? ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Josemaría! ¿Qué le has pedido a los Reyes Magos? ¿No lo sabes? ¡No! ¡No! ¡No lo sabes! ¡Leo! ¿Qué le has pedido a los Reyes Magos? La cosa luz para todo el mundo que te queda acá y que todo el mundo que te viene y algunos ofrexidos quieren regalarme algo que es todo el arco ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¿Qué le pedí a los Reyes Magos? ¿Qué le pide? ¡Mucha salud y felicidad! ¡A ver, lujo! ¡Hola! ¿Saludad? ¿Traen todos los regalos para los niños? ¡Sí! ¡Oh! ¡Me cayó! ¡Hola! ¿Qué le pide a los Reyes? ¡Muchas jugadas! ¡Muy bien! ¡Hola! 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 ¡Muchas jugadas! ¡Muchas jugadas! ¡Feliz Reyes! ¡Muchas jugadas! 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 hola 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 qué le desea a los niños de Arjona estamos en directo qué le desea qué le desea hola muy bien hola un saludo hola 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 estamos en directo hay churros para los Reyes hombre claro por supuesto ¿no? muy bien un saludo de la estrella un saludo ¿no? 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 ¡Viva! 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 ¡Vaya de atrozada la carroza! ¡Hola! ¡Saluda! Nani, ¿qué le ha deseado a los niños de Arjona? Pues yo, mucha felicidad y que disfruten esta noche con la mafia de los Reyes Magos. Que no pierdan la luz. Loli, estamos en directo, ¿qué le ha deseado a los Reyes Magos? ¡Dios! ¡Viva! ¡Hola chicos! ¡Hola! ¡Un saludo! ¡Os está viendo todo el mundo! ¡Hola! ¡Viva! 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 ¡Estoy la dieta! ¡Estoy la dieta, Lucía! ¡Estoy la dieta, Lucía! ¡Estoy la dieta, Lucía! ¡Estoy la antibiotics! Un saludo a la gente que no está bien. Un saludo a la gente que está bien. ¿Qué le deseas a los niños de Arjona? Oye, que te llevas muchos regalos. Oye, que te llevas muchos regalos. Oye, que te llevas muchos regalos. Juan Antonio, ¿qué le deseas a los niños de Arjona? Hombre, yo le deseo a los más grandes y que reciban todos los regalos que han pedido. Muy bien. Feliz Reyes. Feliz Reyes. Feliz Reyes. Feliz Reyes. África, ¿qué le deseas a los niños de Arjona? Feliz Navidad. Muy bien. Adiós. Feliz Navidad. Muy bien. Muy bien. Un saludo. Guapa. Muy bien. Hola. 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 ¿Qué le deseas a los niños de Arjona? Ah, muchos regalos, ¿no? Claro, muchos regalos. Muy bien. Un beso, manda un beso. Muy bien. Marcela. Ayisi. Hola. Hola. ¡Hola! Hola. Hola. Isma, estamos en directo. ¿Qué le deseas a los niños de Arjona? hoy por lo mejor, que sean muy felices que hoy a su día lo disfruten mucho muy bien, un abrazo a todos, míralo hola ¡Dale, chau, chau! ¡Dale, chau! ¡Dale, chau! ¡Dale, chau! ¡Uh! ¡Dale, chau! ¡Dale, chau! ¡Dale, chau! ¡Dale, chau! ¡Dale, chau! ¡Felicidad! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Ubre! ¡Gente de fuera que viene! ¡Siempre volvemos! ¡Buen! ¡Ap呀! ¡Gente de fuera que viene! ¡Ap! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Hola, chicas! ¿Baltasar está dentro de los regalos? ¿Todos los regalos para los niños? ¡Adiós! ¡Arriba! ¡Paula, saluda! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué le has pedido a los reyes? Sí. ¿Te has pedido regalos? No. ¡No! ¡Oh! No! ¡Ah! ¡No! No! ¡No! Gracias por ver el video.